Donde está Brian, Brian combinando con Salmerón, la recupera el tres canto, la presiona esa salida de balón Ahora es Brian el que tiene la pelota, Brian con el balón, ojo a Brian, la jugada individual del 23 del posuelo Brian que se va a interrar en el área, ojo que puede bujar el lanzamiento Penalti, 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 favorable al posuelo